El amor recorre el mundo en la actualidad que los hombres se han tornado De dile, no te sientes alacado, que todos por ahí Que digan eso a ti, aunque siendo miles de años puedan estar con ti Por vencido no se debe nunca jamás Que valiente ayuda siempre toda tu bonidad Prueba tu valor como si fueras por el cielo azul Ya cada día lo mejor de ti Debes demostrar que el sueño es realidad Es fiel a ti No dejes que nada se preocupe más Crece más fuerte que el mejor Si te salgo por tus sueños Lucha siempre Nada puede detenerse ya Si hay verdad en tu corazón Le quieres lograr Sin temor da un paso más Victoria obtendrá María Gracias.